Música Cuando lo estaba haciendo me sentí un poco preocupada porque me parecía que era demasiada responsabilidad Tenía miedo no dar yo con lo que Humberto quería con lo que Humberto soñaba, con lo que Humberto pedía tuve miedo al hacer el personaje tuve miedo pero a la vez que ya entré en él me lancé y bueno siempre tuve mis dudas pero ahí está el personaje y bueno cada día que pasa la gente me dice que le gusta más que no me imagina Música 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 Lucía yo nunca pensé que tuviera la acogida que tuvo que que es un una película que es material de estudio en las escuelas de cine que que es un clásico del cine cubano y yo por mi mente nunca pasó que yo una infeliz campesina pudiera hacer esas cosas que que pudiera lograr cosas que yo todavía no creo que sea tan buena actriz ni nada de eso ¿no? solo que Humberto sabe cómo sacar sacar las cosas si yo tuviera que hacer Lucía de nuevo ahora por una obligación claro que no la haría pero pensemos que me obligan alguien me obliga o yo mismo enloquezco y me obligo a hacer Lucía de nuevo yo no tendría en este momento esos tres paradigmas faciales ni tendría tampoco esas tres voluntades y calidades de actriz la película fue un rolaje interesante pero si te puedo decir que empezamos por la escena donde yo le pido la gardenia a mi mamá por ahí empezó la película el primer día de filmación eso fue lo que filmamos y yo que todavía no tenía tenía antecedentes de por qué ella dice eso pero no estaba bien metida todavía en el papel dije bueno aquí lo único que tengo que hacer es creer en lo que voy a hacer y hacerlo más nada no puedo pensar más nada y ese bocadillo era muy difícil porque de verdad que una mujer llorando y pidiendo una gardenia estaba difícil piensa en tu hermano él te necesita y con él todos los que luchan tú tienes deberes más importantes que cumplir Lucía una gardenia una gardenia dame una gardenia mamá dame una gardenia recuerdo muchos momentos difíciles y bueno por ejemplo recuerdo el primer día de filmación también ese día me tocó la muerte de Aldo sin yo conocer a Aldo prácticamente sin haber hecho ninguna escena en conjunto sin sin sentir por ese hombre todavía el amor ese o sea haber ido desarrollando todo eso entonces fue un golpe tremendo pero Humberto quería buscar justamente una reacción inversa golpearme de esa forma y y yo recuerdo que la muerte de Aldo me sobrecogió mucho yo no sabía cómo enfrentarla para la foto de de Lucía la famosa foto de Lucía yo tuve que que Humberto quería que yo corriera para estar agitada y me dijo ah pero tú quieres que yo corra eso es lo más fácil para mí me quité todos los zapatos me quité todo yo no sé poner los pies en el piso y en mi casa cuando limpian la gente se pone los pies en el piso yo no puedo y me quité todo aquello y en aquel aquellos caracoles y cosas que habían salí corriendo 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 y todo el mundo decía se va para La Habana se va señores miren el puntico se va para La Habana con la suerte que me estaban siguiendo el compañero de iluminación estaba detrás de mí en un jeep resulta que me desmayo y en vez de caer es decir caí con los pies para la tierra y la cabeza para el agua me mojo toda al mojarme la cabeza bueno entonces me secan con una con una toalla y como había tanto sol para protegerme del sol me ponen el sombrero que a Humberto le fascinó aquello resultado que se hizo la famosa foto cuando yo llego allí Humberto dice que no hay tiempo para retocarme el maquillaje ni nada que tenía que ser como yo estaba en aquel momento y ahí viene la famosa mirada que yo le doy a Humberto porque no era para el actor sino para el director que me lo quería comer vivo el último día de celebración también fue muy impresionable porque fue un día muy extraño era un día que llovía paraba de llover las horas mudaban bajo había todo un ambiente como de muerte es una cosa rarísima una viejita que aparece y me dice que está en el parque apareció allí sentada y toda aquella procesión era raro era un día extraño y la verdad es que ahora hace poco yo estuve en Trinidad y vi la calle por donde yo dejé a matar al soldado y francamente no sé cómo no me maté porque está lleno de chinas perdonas y yo caminé por ahí nada a matarlo más nada Raquel es la autoridad es es la pasión es las pasiones Raquel representa la idea de las pasiones de las pasiones desbordadas hay mucho de eso en su propia personalidad a pesar de que es una persona más bien hierática aparentemente fría pero es como una caldera en plena ebullición y su maravillosa máscara logra ocultar esas esas inquietudes subterráneas ¿no? que aparecen en Lucía yo creo que el mérito de ella en la película es que aparecieron no por primera vez ella había hecho cosas maravillosas en teatro y cine anteriormente lo que pasa es que el cine es lo que queda perpetuamente ¿no? ella en esa película hace gala de sus dicotomías de sus ambigüedades de una aparente serenidad que es un volcán es muy expresiva y es muy refinada ese trabajo que ella hace a veces hasta de catarsis pero de catarsis de gran actriz de método de trabajo Stanislavski etc no la catarsis por la catarsis no la catarsis animal y extraordinaria de la alegra que es una catarsis llena de luminosidad de artisticidad pero sin la técnica de Raquel sin la técnica de la actriz pero con una sinceridad tan aplastante que después se unifican en términos de capacidad y calidad por una extraña ecuación es linda como críptica misteriosa tú no tú sabes que hay muchas lecturas detrás de esos ojos hay muchas cosas no confesadas hay muchas emociones latentes y no es que es linda sea así pero seguramente siempre los actores quieran o no expresan rasgos de su propia personalidad de su propia de su propia Gracias.